¿Qué podrían tener en común Karpov, Prince y Julio Cortázar? Pues hombre, así de primeras es una mezcla un tanto ecléctica, ¿no? Y le pregunto otra cosa, cuando usted piensa en Risto Mejide, ¿en qué piensa? Porque yo pienso en un tipo serio, sincero, quizás demasiado sincero para según quién. Un tipo que parece bastante seguro de sí mismo. Un hombre de éxito, podríamos decir también. Puede que esto le llame la atención, pero es que Risto no siempre ha sido así, ni mucho menos. La gran pasión de Risto Mejide fue el ajedrez. Era un niño fuera de lo común. Algunos lo titlarían de raro, yo creo que adelantado a su tiempo es una forma distinta de verlo. Y lo primero que hacía al llegar a casa era comprobar el buzón. Y mirar los tres o cuatro tableros que tenía dispuestos por la zona. En cada tablero una partida y por cada tablero cartas de ida y vuelta. Risto jugó durante años al ajedrez por correspondencia. Con jugadores de todo el mundo, de todas las edades. Este, junto a la lectura y la música clásica, fue su refugio. Un refugio perfecto para quien ya veía el mundo con ojos algo más provectos. Yo no tengo tiempo en esta introducción de contarle detalladamente todos los campos en los que Risto ha destacado, pues son muchos. Pero sí le puedo decir que acaba de publicar 16 notas. Una historia contada de Do a mí. Una novela que va mucho más allá de la vida de Johann Sebastian Bach. Risto Mejide, ¿qué podrían tener en común Anatoly Karpov, Prince y Julio Cortázar? Buenos días. Hola, buenos días Alberto. Bueno, primero de todo gracias por esa introducción. Pues no lo sé, yo supongo la curiosidad. Que creo que esa ha sido la única constante en mi vida. Soy un tipo curioso, sí. 16 notas. Una novela que, como bien dices, te ha llevado 48 años escribir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta historia? Bueno, porque ahora me siento preparado. No me sentía antes preparado para escribir una novela histórica de más de 500 páginas, sinceramente. Y todo lo que he escrito hasta ahora me parece ahora un ensayo para poder llegar a escribir esto que he escrito. Yo sé que está muy mal que lo diga, además tengo fama de tener más ego del que me puedo permitir, pero es que pienso que la novela está muy bien escrita. La novela, además de estar muy bien escrita, yo te decía que tengo dos formas de leer. Una profesional, una por trabajo y otra por placer. Y empezando tu novela me di cuenta de que era una lectura de placer, porque es una lectura a la que hay que echarle horas, a la que hay que prestar atención, porque hay saltos temporales, hay muchísimas referencias, personajes. ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir esto? Sí, la documentación han sido prácticamente dos años y medio de viajes, de entrevistas, de leer todo lo que caía en mis manos sobre Johan Sebastian Bach. Pero también, bueno, un poco como la introducción que has hecho, cuando uno se documenta, y se documenta bien, yo creo que el receptor de esa documentación lo agradece. Yo quería contar una historia, quería contar una historia que no está en las biografías, curiosamente. Me empecé a leer biografías de Bach y descubrí que había un año en el que todos los biógrafos hacían una elipsis. Una elipsis, entiendo que aposta, que es que se saltaban el año 1720 a 1721, el año en el que muere su primera esposa y en 1721, un año después, aparece casado felizmente con una mujer a la que prácticamente dobla la edad. Y yo pensé, ese año tan importante para él, en el que además compone, compone el clave bien temperado, compone muchas obras que luego han sido universales, ¿por qué nadie ha hecho una novela sobre ese año tan duro y a la vez tan maravilloso? Es curioso porque te decía, yo he llegado, pues no he llegado todavía en la mitad del libro, digo, bueno, voy a investigar un poco sobre esta historia de Bach en internet. No hay nada. No. No hay absolutamente nada. No, pero bueno, ahí está la ficción, por eso es una ficción, por eso no es una biografía, no me atrevería a hacer una biografía, hay excelentes biografías ya publicadas sobre Bach, pero sí, yo creo que la novela, lo que sirve, esos hilos que tiende la ficción entre dos hechos históricos que sabemos que ocurrieron, pues ahí es donde uno puede poner parte de lo suyo, parte de lo que uno tiene que aportar. Y yo lo reconozco, he utilizado a Bach como una historia maravillosa que él me ha regalado. O sea, yo estoy agradecidísimo a Bach porque creo que, entre otras cosas, he descubierto a otro Bach, he descubierto al hombre. Todos conocemos al compositor, muy pocos nos hemos acercado al hombre, ¿no? Y cuando te acercas a él es increíble. Cuando te acercas al hombre, yo quiero en este rato acercarme al hombre. No te auguro nada bueno, es mejor acercarse a Bach. Ricardo es risto en finlandés, o sea, risto significa Ricardo en finlandés. Así es, así es. Por eso me lo puse en el registro civil y por eso me lo cambié incluso en el DNI. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Bueno, un poco por romper con los muertos. Yo sé que hay gente que... A mí la tradición me importa pero no me condiciona. Y yo llevaba nueve generaciones, yo soy el noveno Ricardo. En nueve generaciones de Ricardo me pesaba mucho. Y habrá gente que piensa, pues Bach, qué tontería. Es posible que sea una tontería. Pero creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca, ¿no? Y todavía no me he dedicado a publicidad, ¿eh? O sea, estoy hablando con 18 años que he cumplido. Mira, ya que hablas de publicidad, tengo aquí un vídeo que quiero que veas. Para la gente que está viendo esta entrevista en YouTube, lo van a tener detrás de nuestra mesa, le voy a dar al play, ¿vale? Y tú me describes lo que hay en este vídeo para quien esté escuchando. Le doy al play. Es un spot maravilloso, creo del año 89, si no me equivoco, de Pipín. Pipín es un perro que está haciendo las maletas. Y hace las maletas y tú no sabes por qué. Además es un perro que, bueno, lo ves con una música muy triste, con la que estás escuchando... Bueno, que se va de casa, ¿no? Y al final del spot descubrías que es porque su dueño, un chaval, bueno, su dueño, su compañero, lo ha abandonado para ver la tele. Este spot ganó el primer Grand Prix de Cannes. Lo ganó un joven, Tony Segarra, que es el mayor publicista de todos los tiempos que hemos tenido en este país. Él era jovencísimo y nos trajo el primer Grand Prix en Cannes. ¿Y qué ha sido Tony Segarra para ti? Has trabajado con él, ¿verdad? Sí, yo tuve la inmensa suerte de compartir cinco años de mi vida. Yo no he hecho la carrera de publicidad, pero estuve con él cinco años, con lo cual me convalida, yo creo, porque tuve la inmensa suerte de estar en su mesa, no en su agencia, en su mesa, cara a cara, todos los días, en proyectos, en todas las marcas que entonces llevaba Tony y aportando mi pequeño grano. Tony en realidad es, Tony es un bug, o sea, Tony es un genio, un genio, lo que pasa es que es tremendamente anónimo porque él ha decidido serlo y porque vive muy bien así. Pero si Tony, Tony es ahí muy pocos en cada generación, en todas las categorías, un tipo que piensa que los publicistas con un león en Cannes ya hacen toda su carrera. Yo tuve un león de plata en el año tal. Tony, solo contando los que él tiene, tiene más de 30. Tony se agarra, buenos días. Hola, buenos días. No me lo puedo creer. Ya está, ya está risa avergonzándome, como siempre. No puede ser. Hola, Tony. ¿Qué tal? Pues encantado de saludarte. Tony, te he llamado además de porque, bueno, yo estuve aquí con Tony en, le traje al programa porque le admiro una barbaridad, yo soy un amante de la publicidad y soy consciente de la figura de Tony se agarra. Pero yo quiero, Tony, ya que tenemos esta bonita amistad, que me cuentes cómo Risto intentó trabajar contigo. ¿Qué es lo que te pidió y qué es lo que le pediste a cambio? Mira, él lo cuenta mejor que yo, porque supongo que lo vivió con más dolor y con más alegría, seguramente. Yo en la agencia siempre tenía un pacto no escrito con mi socio y mi jefe, con el que sigo todavía, Luis Cuesta, de tener a mi alrededor algún personaje que no fuese estrictamente lo que necesitaba para hacer campañas, que me aportara alguna cosa, que me hiciera pensar, que me hiciera aprender. Afortunadamente, la gente que me conocía me iba enviando personajes extraños y algunos personajes extraños venían por su cuenta. Risto fue de esta segunda parte, es decir, un personaje raro, diferente, que se cambia el nombre al finlandés a los 18 años, por ejemplo, y que se aproximó a mí por la razón que fuese, porque admiraba el trabajo que hacíamos en la agencia, porque le gustaba, porque quería trabajar con nosotros. Y a mí siempre me pareció un personaje inclasificable que yo no podía contratar en la agencia, porque de hecho no era el perfil que necesitábamos, pero que al mismo tiempo yo me daba cuenta de que a mí me iba a aportar mucho, que yo iba a aprender mucho con él. Y finalmente, después de un par de años, yo creo que fueron un par de años, de tierra de afloja, de vernos, de yo decirle es que no tengo dinero, que no van a dejar. De pesado, le puedes decir de pesado. Fui un acosador, literalmente, él no lo dice, pero yo te lo digo yo, estuve acosando a Tony Segarro. De manera rápida, pues al final conseguí que Luis soltase la pasta, le pagamos un sueldo, supongo que pequeño, pero razonable para él, y estuvo efectivamente cinco años a mesa conmigo, porque le puse directamente en mi mesa porque yo lo quería tener al lado. Cristo prácticamente cada día me traía alguna perla sobre la que pensar. Y luego ya más adelante hicimos campañas juntos, nos fuimos de viaje juntos a aprender, y bueno, yo le digo mucho a Cristo, de verdad, mucho más de lo que él me debe a mí y mucho más de lo que él cree. Es tu momento para decirle lo que quieres a Tony. Es al revés, es lo que te he dicho, aparte de la... y además ahora me da igual que esté delante, o sea, tiene, aparte de esa grandeza como creativo, tiene una humildad que tú has comprobado, si lo conoces, que también enseña mucho, que los grandes realmente son humildes y una generosidad. Pero Cristo, se puede decir otra cosa, que a mí cuando elogiáis mi humildad me pone un poco nervioso. Lo otro es ser un gilipollas, pero yo sí que no soy, no soy un gilipollas. Pero bueno, como yo sí soy un gilipollas, para mucha gente tengo la autoridad para decirte tú no lo eres, tú eres de los otros. Tony, te agradezco mucho que hayas tenido un momento ese que estás hasta arriba, y nada, que te admiramos mucho, y muchas gracias. Sí, sí. Nada, me habéis pillado en la calle, pero muchas gracias por ofrecerme este recorrido de la vida. No, gracias a ti, Tony, y además acabo de publicar un libro, lo tengo que decir, también maravilloso, que ya me he leído, Tony, maravilloso, una conversación con Leopoldo hoy día, que se llama La marca de Dios, espectacular, lo renuncie a todo el mundo. Tony, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, abrazos. Chao. Chao. O sea, que me quedan muchas cosas que hablar contigo. Y otra persona... Oye, qué sorpresa, me ha encantado. Me ha encantado, mi mentor, mi... Hay otra persona importante en tu vida, que son muchas facetas, la faceta de novelista, hemos hablado, la faceta de publicista, no hemos tocado en la tele. Y Alphonse Cornell ya creo que es importante, ¿verdad? Mucho. ¿Cómo entras tú en la tele? Pues por él, porque a él lo llaman para un programa de inventos, y él, Alphonse, es otro, bueno, es un genio maravilloso. La gente pensará que otorgo el cacificativo genio así al azar, pero es que yo he tenido la inmensa suerte de conocer a varios, ¿no? O igual es que yo no tengo ningún talento y me comparo y digo, madre mía. O sea, pero Alphonse siempre... Fíjate, yo en la carrera, yo estudié Administración y Edición de Empresas en ESADE, y a la carrera prácticamente, se lo decía antes a mi editora, no aportaba yo... Yo era de los típicos que iban con los apuntes de otro al examen. O sea, me dediqué a otras cosas durante la carrera. Pero había una clase que nunca me faltaba, me saltaba. La de Alphonse. Alphonse era increíble, él hablaba de innovación y tal. Lo llevaron a él para un programa de inventos, que tenía toda la lógica que él fuera, y él sabiamente dijo que no. Y dio una lista de nombres, dio una lista de nombres en el que yo... Pues igual era el tercero o el cuarto. Los otros también dijeron que no, y yo que me apunto absolutamente a todo, dije, yo voy para allá. Y ahí empezó todo. Y ese programa no salió muy bien, ¿no? No, ese programa fue un desastre. Bueno, un desastre que hizo un 16% de share. Y hoy se darían, vamos, hoy sería líder absoluto de todas las cadenas. Se darían cartas por tener un programa con 16. Pero entonces no. Entonces en 16 te ibas a la calle. Y hicieron una emisión solo, pero el mismo director de ese programa era Tine Rubira, que era el director de Operación Triunfo. Y me dijo, te quiero en OT. Y dije, yo odio a te. Y me dijo, por eso. Y ahí que me llegó. Hay algo, repasando, claro, sobre todo para mí, que yo tengo 30. Yo te he visto en OT y he crecido con tu... No quiero decir personaje, contigo en OT. Y repasando, y bueno, voy a sacar momentos en los que ha sido un poquito cabrón, perdón, discúlpeme, de la palabra con... Pero he encontrado otra... Es que hay algo que te preguntan siempre, que es cuál es la diferencia entre persona y personaje. Yo tengo la respuesta en este corte. Listo, listo, listo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Perdón? Asunción Martínez. Bueno, Choni. Choni, claro. Sí, sí, sí. Tu actuación me puso la carne de gallina. ¡Cállate! Sí, sí. Esa voz de cazallera y ese estilismo desfasado. Sí, sí. La verdad que pensé que los productos como a ti solo los dejaban salir en segundas rebajas. Yo la verdad que era partidario de que salieses en cualquier programa, menos el nuestro. Así que... Eres muy malo actuando. Pero el peor del mundo, Sara, es cuando me avergüenzas a mí. O sea, efectivamente, es mi única, mi primera y última cameo en una serie de televisión. Madre mía. ¿Sabes por qué te lo pongo, no? Sí, claro, claro. Porque esa es mi argumentación siempre. Es decir, yo no sé actuar. Yo puedo desempeñar un rol, si quieres, o un trabajo, como haces tú aquí, y en ese trabajo pones lo mejor de ti o lo que crees que es útil para ese trabajo. Pero actuar es otra cosa. Es cuando la gente me dice, es un personaje. Digo, mírate esa secuencia y dime qué tal actúo. O sea, si tú no me darías un Goya, me dirías con el Goya. Eso sí, el risto de Got Talent no es el mismo que el risto de OT. No, afortunadamente, afortunadamente. Porque han pasado 17 años. En 17 años, joder, es que poco más y uno alcanza ya la mayoría. O sea, es que dices, si en 17 años no he cambiado, es que he perdido 17 años de mi vida, ¿no? Sí, tienes razón. Mira, hay algo. Yo también lo he vivido en casa de pequeño, desde un segundo plano. Y es que los que sois muy buenos profesionales, hay ocasiones en las que levantáis el interés en vuestro plano personal, por varios motivos, por el que sea. Y yo no quiero entrar en terreno íntimo, pues no me dedico a eso. Me parece muy bien que es quien lo hace, pero yo no me dedico a eso. Y simplemente quiero preguntarte, porque te veo mucho, te sigo, y en los chester, en todo es mentira. Y te quiero preguntar cómo estás. Feliz. Feliz. Es una etapa muy bonita que no esperé que llegara. Si me lo llegas a preguntar hace un año, no te habría creído. Entonces, para todo aquel que esté preocupado por Risto, Risto está de luego. Totalmente. Que no se preocupen, que no. Hay cosas más importantes por las que preocuparse ahora mismo. Tal cual. Buena canción, ¿eh? Maravillosa. Maravillosa. ¿Quieres que te cuente esta canción? Me gustaría. Oye, te has documentado muy bien, o te han explicado aquí muchas cosas que no he contado, además. Esta canción es la canción que me pongo el día que llevo a la madre de mi hijo al hospital, a que tuviéramos nuestro primer hijo. Y es, vamos, para mí es más que una canción. Es un momento en la vida irrepetible. Oye, te has numeré он. ¡Suscríbete al canal! Estoy preparado para hacer esta entrevista, para lanzar este libro al mundo, para lanzar este mensaje, que al final es un mensaje de tolerancia hacia las parejas con diferencia de edad, que creo que es un mensaje que hace falta además. Hay dos millones de personas, dos millones de personas en este país con una diferencia de más de diez años en su relación sentimental y no tienen derecho a ser señaladas ni estigmatizadas. Viva el amor libre y viva que cada uno ame a quien le dé la gana. 16 notas. Me lo empezaba y me está encantando. Les recomiendo de verdad que lo compres. Risto, de verdad, muchísimas gracias por venir. A ti, un placer.